Claro, él que tiene que estar sacrificado todo el partido, cuidando la banda derecha, ahora que ya han dado la libertad. Mira, 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 recupera bien la pelota, ha habido falta sobre Cristiano Ronaldo, y ojo que se duele de la rodilla derecha, ¿eh? Ojo que se duele Cristiano Ronaldo, yo creo que le coge con la rodilla clavada, ¿eh? Por los gestos... No es muy habitual, ¿eh? Cristiano se ha hecho daño, llaman ahora al médico del Madrid. Griguer Amarilla llega tarde, el checo llega tarde, yo creo que le coge en un giro malo a Ortego. Con la pierna arriba, ¿eh? Le coge con un giro muy malo, Kiko. La verdad que los gestos son tremendos, ¿eh? No, no, los gestos, los síntomas son, aparte del Madrid, en este caso... A ver, a ver, mira ahí. ¡Oh! Es que le coge con la pierna clavada, como decía, y además le dobla la rodilla para adentro. Es para coger a Griguer, Antonio. Y suspenderlo de por vida. Y sancionarle roja clarísima porque en ningún momento va al balón y va a la rodilla. Así se cargaron a Sabio, ¿te acuerdas también? Creo que fue Otero, el del Betis. Sí, sí, la verdad que... Con la pierna clavada. Es tremenda porque él tiene la pierna en el suelo. Si le hubiera pillado la pierna en el aire, pero... Dos minutos. Y los gestos que hace Cristiano quedando lo que queda para... Susana, ¿qué hace el banquillo del Madrid cuando están llevándose a Cristiano Ronaldo? Es para coger a Griguer, Antonio. Y suspenderlo de por vida. Y sancionarle roja clarísima porque en ningún momento va al balón y va a la rodilla. Así se cargaron a Sabio, ¿te acuerdas también? Creo que fue... ¡Pisalo! ¡Pisalo!